Es el Dios que devuelve la vida, pero sobre todo, es el Dios que es capaz de restaurar historias. Hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina. ¡Qué alegría saludarlos de nuevo hoy lunes! Recuerden que estamos en la decimocuarta semana del Tiempo Ordinario. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista Mateo en el capítulo 9, versículo del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso de pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Bien, hermanos. Dios, Dios en la persona de Jesús, ¿quién es? Es el que hablábamos ayer, el que nos revela Jesús en su diario caminar, en el pasar en medio de la gente. Es el Dios que sana. Es el Dios que devuelve la vida, pero sobre todo es el Dios que es capaz de restaurar historias. Ustedes no saben lo que significaba para una mujer sufrir esos flujos de sangre permanentemente. Era ser una mujer impura a toda hora. Era una mujer maldita y por eso mal vista e inclusive excluida. Y esta mujer supo quién era Jesús. Supo el poder de Jesús hasta el punto que con solo tocarlo sabía que quedaría sana. Y fue la fe, la fe de esta mujer en la persona de Jesús, la que obró ese milagro. Es la fe que tenemos que tener en nuestro Dios. Es que solo tocarlo desde nuestra fe sencilla y humilde. Él va a obrar ese milagro que le estamos pidiendo. Ese milagro que nos va a permitir estar nuevamente en comunidad. Sentir que hacemos parte, no solo de una familia, sino de su corazón. Porque sentirnos parte del caminar de la fe del pueblo significa que tenemos un lugar en él. Un Dios que devuelve la vida de esta pequeña. Un Dios que es capaz de hacer que resuciten nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros anhelos. Un Dios que nos toma de la mano y nos dice que caminemos, que avancemos, que no nos detengamos. Un Dios que desde cada perspectiva del corazón que se pueda acercar a él, no es de las lógicas racionales, sino es de ese corazón que palpita, siente, que se conmueve. Es un Dios que nos ama, un Dios entrañable. Un Dios que siempre querrá lo mejor para nosotros, sus hijos. Pues si Jesús pasa frente a nuestra vida, como esta mujer atrevidamente, toquemos su corazón. Si Dios está frente a nosotros, digámosle que nos permita resucitar a todos esos anhelos, a esos sueños y a esas ilusiones que de una u otra manera se han ido muriendo, que se han quedado atrás y que nos tienen paralizados. Que no decaiga tu ánimo cuando lleguen los problemas. Dios no se muda. Él quiere tu felicidad en medio de un mundo a veces hostil. Señor, sé mi alivio en la angustia para nunca renegar de ti. Bendice a quien esto lee. Dale fortaleza y sabiduría. Yo no sé, hermano, qué sentimientos, qué actitudes de tu vida, qué palabras que pronuncias o el tono con el que las pronuncias te tiene muy distante de la comunidad, alejado de tu familia, alejada de las personas que amas. No sé qué se ha muerto en tu corazón, qué amores se han muerto para siempre, qué pasiones dejaron de serlo, qué anhelos se han ido perdiendo, qué te ha ido paralizando, qué te ha ido deprimiendo, qué te genera tanta angustia y ansiedad. Yo no sé, no sé qué hay en tu vida, pero te quiero decir que Jesús está pasando precisamente en este momento frente a ella. Y tú le puedes arrebatar ese milagro del corazón. Simplemente siente que extiendes tu mano, que levantas tu mano para tocarlo, para tocar su manto, para que ese poder de tu Jesús, del Jesús que te pertenece porque nos pertenece a todos, de ese Dios que te ama se manifieste y tú puedas dar gloria a su nombre. Yo no sé qué petición le vas a hacer hoy, pero dile que tú quieres resucitar, que tú quieres resucitar esos amores que se han ido muriendo, que tú quieres conectarte nuevamente con la vida, que tú quieres dejar atrás esa depresión, esa angustia, que tú quieres volver a vivir en la esperanza. Pídeselo. Colócate de rodillas. Aquí no mencionas la persona que está pidiendo el milagro, porque esa persona eres tú. Si tienes la fe para colocarte de rodillas y con ello la certeza de que Él te va a devolver la vida, que Él va a sanar tu corazón para que deje de sangrar, para que te vuelvas a abrazar con los que tanto te aman y tú quieres amar. Señor, hoy queremos que pases frente a nosotros. Hoy queremos que seas ese transeúnte hermoso de nuestro corazón, porque tú sabes el milagro que estamos necesitando. Puede que nuestra fe no sea tan grande como la de esta mujer o la de este hombre que te suplicaron o que estiraron la mano para tocarte. Puede que sea más pequeña, que estemos llenos de dudas, de miedos, de desconfianza. Pero hoy con ese poquito de fe que tenemos, te decimos que no pases de largo, que te detengas, que te dejes tocar, que escuchen nuestra súplica, que te necesitamos devolviéndonos la vida, sanando nuestra existencia, dándonos un lugar en el corazón del Padre. Sí, Señor, hoy sabemos que eres un Dios que obra el milagro que necesita nuestra vida, el Dios que no pasa de largo, el Dios que se detiene para escuchar nuestro clamor. Bendícenos, Señor, bendícenos nuestro caminar, bendícenos nuestras familias, nuestras comunidades y cada uno de nuestros proyectos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.